¿Qué tal banda? Bienvenidos a Barcade Podcast número 003 Y ya sabemos que nos equivocamos en el anterior que decía 003 pero era el 002 Según yo te ibas a equivocar y ibas a decir otro nombre antes de podcast Según yo Puede tener que ver con un trabajo o actividad anterior que tuvimos Bienvenidos a un podcast Estuvimos grabando, siempre tenemos que quitar porque nos equivocamos Al principio nos equivocamos, te acuerdas que en el primer night Por eso ya no hacemos nada en vivo Lo dices muchas veces la palabra esa El pinche Jorjito No, el pinche Friends cuando el Joey Treviana le dicen que tiene que decir Soup y le dan noodle soup y no puede Y solo dice noodle soup así Ya es una cosa de que solo tienes Bueno, bienvenidos a Barcade Podcast El podcast que es igual a Barcade Night pero no lo pueden ver, solo lo pueden escuchar Es lo mismo O sea, neta no hay, realmente no hay necesidad de ver dos Simplemente no nos ven, pues no nos ven nuestras sonrisas Pero no hay diferencia alguna Como no nos pueden ver Aquí hay una compañía Arroba a Folky ¿A Folky? Sí Sin pantalones Ojalá De hecho se graba sin pantalones Nomás que soy pudoroso No me gusta que me vean las piernas A mí me cae muy gordo cuando el calzón se estira de tal manera que ya se asoma un huevo Sí, suele pasar Cuando ya nomás me queda de tango Y sale y nomás sientes como la flecha Que ya el resorte se dio También acaban de escuchar a F.T. Asher ¿Cómo están? Y yo se digo Mastreta Sí Hoy vamos a hablar de muchas noticias Hoy hubo presentaciones en Gamescom Y Folky ya jugó Final Fantasy XV También hemos estado jugando No Man's Sky Pero vamos a empezar con un tema del que casi no he hablado nunca Se llama Se llama Destiny No mames, ¿qué es eso, Diego? Es un juego Hecho por los creadores de Halo De hecho, vamos a empezar ¿Te acuerdas de Nightfall? Oye, fíjate ¿Te acuerdas de Nightfall, Diego? Hace una vez, así, toda la historia Mucha gente odia que sigamos hablando de Destiny Es un gran juego Acéptenlo ¿Por qué? No, no la digo Es un gran juego Que pésimas armaduras, güey Es más, yo creo que hasta están más bonitos los putos animales procedurales Yo voy haciendo corajes a Diego Hace rato que estaba viendo el video que soltó ahí No, ahorita, ahorita, ahorita hacemos corajes Pero aquí Este, pues ya presentaron el VidDoc Que así le dicen a sus videos documentales Bungie siempre le habla Pero mejor, mejor hacer eso que stream ahí Bueno, gran, gran, gran manera de presentar Según yo, 8 minutos con buen footage Bungie obtiene erecciones Cada que dice Vidoc Cada que escribe en Vidoc Se les llena la boca De chica En mayúscula Y doc Y latina normal Y doc Pegado, pegado Dos puntos Y lo que hay Les enciende Sí Este, pues en este VidDoc Presentaron ya a detalle Rise of Iron Oye, ¿y no vas a tener aquí como algunos Este Algunos como bookmarks Como si fuera Atomic's Show? ¿No vas a tener así de los temas? Aquí, para más bien un botón que diga Aquí ya no estamos hablando de Destiny Más bien desde aquí Si no quieres saber nada de Destiny Adelántale Hasta cuando dejamos de hablar de Destiny Sí, sí, sí Yo los tuve que escuchar ¿Por qué? ¿Por qué te forzaste a escuchar una cosa que no querías? Bueno, entonces Pues Rise of Iron Lo que tenemos es ya un poquito de lo que va a ser Que es habla del pasado Y de lo que sucedió con Iron Lord Lo que está chido Es que esto viene acompañado de cinemáticas Por lo que recomendamos de Taken King Grandes cinemáticas Siempre hicieron un buen trabajo ahí, ¿no? Pues tienen ahí a Blizzard Me imagino que apoyan Ve lo que hicieron con Overwatch Esos cortos animados Es una locura Es Pixar, güey Sí, sí, sí Sí, ¿no? Blizzard, qué producción Qué nivel Ahorita vamos a hablar tantito de Overwatch también Felwinter's Peak Que es una misión En la que es la primera vez que vamos a tener una misión Que incluye un espacio social Supongo que antes de desbloquear este nuevo espacio social Que es este donde están los Iron Lords Vamos a ir de una manera Y es esta misión en la que vamos como en un Como en un carrito de esos Este, muy Un teleférico Un teleférico Sí, es gran memoria Teleférico Teleférico como en de Guanajuato En Guanajuato hay uno muy bonito En el zoológico de San Diego hay uno también Sí Ahí está Es muy padre Es muy padre Sí, seguramente Ah, cierto Tampoco me he subido No, el de Guanajuato no es tan teleférico No es colgado Pero está bonito porque es como un Como una vía muy inclinada Que baja como de una Oye, dato curioso Ahí del Pipila creo se llama ¿Cómo se llama? El que carga Sí, el Pipila Y baja ahí a la zona más central Bueno, es bonito Oye, este dato curioso Tipo Juanem Este, en Disneyland había un Este Había un teleférico Eh Y lo quitaron porque mucha gente Subía a fumar mota Uff O sea Puede ser un gran spot, ¿no? ¡El dato Juanem! Entonces lo que pasa en este lugar Felwinter's Peak Es que una misión en la que Vamos a un teleférico Y es Digamos que la misión se desarrolla En este teleférico Vamos subiendo a Famoso Felwinter's Peak Que Felwinter's es uno de los Iron Lords Ajá Y nos lleva a este Espacio social donde los Iron Lords tienen como su base Y pues nos van atacando Pero ¿Cómo sucede el tema de O sea ¿Cómo sucede O sea Eso de la nieve ¿Ya lo habíamos visto? O sea No, nieve Nieve es nuevo Es Old Russia Pero digamos que Old Russia Digamos está pasando por invierno Porque también Las nuevas Las zonas que ya conocíamos Que no estaban tan nevadas Estaban un poquito nevadas Siempre Pero por esa zona Pero por la zona Ajá Ahorita ya está con full nevado De hecho todo el espacio Porque ya conocemos ir nuevo Está padre que le cambien Como las estaciones Las temporadas Sí Eso siempre es bonito Destiny Está hecho inclusive Una transición día y noche ¿No? Siempre pasa Sí, ¿verdad? Muy lenta Yo estoy como Muy lenta Este Yo no he jugado Destiny Tanto como Diego No, no creo Los Fallen Al parecer llevan años Buscando algo Y al fin encontraron Esta madre que se llama SIVA Que ya dijeron que es SIVA es una nanotecnología Que se usaba para formar cosas Por alguna razón Los Iron North Se deshicieron de ella Y la encerraron Los Fallen la encontraron La liberaron Y ahora se están mutando con ella Tenemos strikes nuevos Bueno, más bien Tenemos un strike nuevo Y Zepix Prime Versión SIVA Que va a estar bastante cool Yo creo Zepix Prime Es de mis mejores De mis favoritos La bolota esa Lo que está muy chido Es del nuevo strike Un Capitán Fallen Como siempre Los Capitanes Fallen Son estas cabezas de grupo Que Zopla Yo iba a decir chupas Pero no No, 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 no Zepix Prime Estos Fallensotes ¿No? Sí, los más El que salía de la cápsula Don Huevo Don Huevo Don Huevo No me acuerdo Así se llamaba Fallé Entonces un Capitán Fallen Lo que Digamos que captura Un ogro De estos Hype Le quita el ojo Con el que disparan Y se lo pone a su arma Entonces ahora Este güey te dispara Con un ojo de ogro Y el ogro Ciego Va a ver Busca tuya Te está persiguiendo Mientras este güey te ataca Entonces son dos voces Al mismo tiempo Se ve bastante cool No es la primera vez Que lo hacen ¿Cuándo pasó también Con dos voces? En Taken King Había dos hermanos Los Shield Brothers Que eran como Blastoise y Charizard Literal Uno te disparaba Desde lejos Y el otro Te agarraba madrazos También tenemos Nuevo Raid Road of the Machine Que prometen Que va a ser muy claustrofóbico Pero que va a jugar mucho Con Todo el Raid Es en la pared De Old Brush A la que divide Digamos Lo que está jodido Y lo que está Medio salvable Que es donde estamos Y lo que está chido ¿Dónde está la torre? Tú empiezas Cuando te encuentra Peter Dinklage El ex Peter Dinklage Estás en la parte De afuera De la barda Lo que haces es Entras a la barda Lo primero que haces en Destiny Es entrar a la barda Y ahí empieza el juego ¿Se supo Diego Qué pasó con Peter Dinklage? ¿Fue un tema de contrato? Fue un tema De que él no estaba disponible Él estaba muy ocupado Grabando Game of Thrones Y grabando lo demás La verdad es que Necesitaban una persona Que estuviera mucho más Available Y Nolan North Como ya se acabó Uncharted Ya dijeron Pues sí A ese güey Le echan una llamada Y le dicen Mira vente Te pinchamos unas chelas Y grabas A ese güey Apenas le suena el teléfono Y contesta Y dice Va, va, va O sea No sabe de qué Contesta y dice Te diré Sí Y ya Nolan North Nolan North Es de mis favoritos Me cae bien Es un buen ghost Es un buen ghost Pero no hay manera De ganarle a Peter Dinklage They were working They were working They were working También Bueno pues este raid Tiene Es dentro de la pared Que divide a Old Russia Pero hay puntos En los que vamos a estar arriba Otros en los que vamos a estar adentro Estamos adentro Promete ser muy claustrofóbico Y también tenemos ahí Una zona nueva En la que Tenemos que escapar De una máquina Que nos está persiguiendo Eso se ve super Mad Max Es una máquina así Como bien Mad Max Y ellos lo dicen En el B-Dog ¿En dónde? El B-Dog Tiene así como O sea Llamaradas gigantes Luego tiene una bola Con picos Y va caminando Como en un río Los Fallen Y vas tú como brindando Plataforma Mientras te va persiguiendo Si es plataformear Escapando de 6 Eso está bastante cool Y pues hasta Es lo que sabemos del raid Por lo general El raid no lo spoilean Por último Tenemos este Un nuevo espacio cooperativo Como Court of Erics Pero este es en Plaguelands Que es este lugar nuevo Donde hay como O sea Donde están los Fallen Donde ya vamos a estar Usando esta hacha En llamas que tanto Presumen Y que les parece Que es lo mejor A mí se me parece Lo más pitero La neta Igual que las armaduras Igual que las armaduras Y la verdad es que Todo el mundo Un hacha de fuego Pues es como Güey sí Pero neta La sensación de pistola En Destiny Es insuperable Es verdad Nuevos Tiene una cosa Que son nuevos artefactos Que es un artefacto Que te vas a ir Poder consiguiendo Diferentes cada semana Así como las armas Con diferentes perks Pero esto ¿Qué ha pasado en mi ausencia? Ahorita que enseñaste Que pudieras Hasta cambiar este Color Ahorita vamos a Estos nuevos artefactos Lo que tienen es que Tú haces una quest Y te dan ciertos O los puedes ir Como consiguiendo De diferentes maneras Y tienen perks diferentes Entonces Hay unos por ejemplo Hay un perk Que te hace Poder controlar un Fallen Para que entre de tu lado Realmente es el único Que alcancé a ver En el B-Duck En el B-Duck Y lo que está chido Es que digamos Que estos medallas Pertenecen a los Iron Lords Entonces cada uno Tiene un nombre Son unos medallitos Tienen forma de medallita Como el Damian Y pues Tiene Perks Es imposible Bienvenidos a la oficina De Barcade Todos los días No es cierto Somos bien tranquilos Claro que no Sí Hay un punto En el que ya nada más Son gritos Sí La hora de los gritos Como a las 3 También pasaba En el anterior trabajo Como que cuando ya Puro gritar Ya cuando ya se iban Todos los godines Ya puro gritar Ya para cerrar con Destiny Y para que la gente Pueda empezar a escuchar El podcast Tenemos unas nuevas armas Y armaduras Que están horribles Sinceramente horribles Güey neta Fíjate que a mí Yo solo amé La que es como low poly Es la única que me gusta Esa es la de Rave Ya no está Esa es la de Rave Ajá El tema de cambios Que hubo De último momento No le parecieron A muchos De los miembros Originales Del staff Tuve mucho que ver Con Activision Empujando a que hicieran Más contenido Y cobraron Y cobraron Y cobraron Sí Ahorita lo más cercano Que tenemos Al equipo original Pues está en Ricord ¿No? Ahí trabajando Con Armature Que se ve bien Pero Sí El último trailer Ese se ve bien Llamita de esperanza Porque pues ahí Luke Smith Es el que diseñó Bot of Glass Ex one of Gran persona A mí me encantaba Su humor tan ácido En one of yours Su twitter Es una maravilla Y tu te a poco De repente manda un tweet Así pero bien culero Muy respetado Desde esos momentos Yo me acuerdo Que cuando escuchamos One of yours Ahí junto con Shane Bettenhausen Hacían Neta Un Un programa Tan sabroso De escuchar Todas las semanas Casi casi Como este Como que traía Como que era La dosis exacta De hablar Como de noticias Con echar desmadre A lo que aspiramos Lo que pasa Con Luke Smith Es que Pues él es el que Hace el mejor El mejor raid Según yo Hasta la fecha Que es World of Glass Cuando pues era divertido Porque ahorita ya lo pagas Muy fácil por el nivel ¿Por qué no le suben? ¿Por qué no? Por idiotas Talmente por idiotas Porque Rebeberían Destiny Rebeberían Destiny Y si ponen todos los raids Hasta arriba Y con cosas para conseguir Especiales Estaría muy bien ¿Cuál será el pedo ahí? Este Diego Yo creo que Se lo están guardando Como una carta fuerte De Destiny 2 Sinceramente O sea Que tú dices Raid remaster Ándale Órale Puede ser Ahora ¿Cuál no se supone Que sale Destiny 2 Diego? De seguro Yo creo que en E3 El próximo año O lo anuncian Para noviembre Del próximo año O hasta dentro O sea Los Destiny Salen en noviembre O en septiembre Siempre han salido En noviembre Noviembre y septiembre De hecho Este es De hecho Que me pegó Que salen Ah no Todos salen en septiembre Todos Estoy confundido Yo me acuerdo Que era época De Tokyo Game Show Cuando nos tocaba Y ya todos Con un chingo De nivel Ya todos Con un chingo Sí Eso es un pedo Entonces Pues nada más Este Terminar Luke Smith Pues Saludo Luke Smith Trabajó en Volt of Glass El mejor rey Trabajó Es el director Principal Neta Sí El director Principal Y con pelo Seguro Sí Yo lo Yo este Lo topé En una peda Que precisamente Tiró un refresco Eso es lo que recuerdo Estábamos muy pedos Y Akira me dijo Vámonos güey Vámonos Vámonos Y yo Pues no Y caminando Así con mochila Cuando estás en fiesta De noche Con mochila Sí La peor güey Y que te das una vuelta Tire un refresco De dos litros En las oficinas Y todos De bueno No Este Afortunadamente La peda estaba tan buena Que nadie se dio cuenta Muy bien Entonces me fui Bueno pues Perdona Bueno Él también se encargó De todo el desarrollo De Taken King Director principal Y él es el director principal De Destiny 2 Por lo que tengo entendido Entonces pues todavía Llamita de esperanza Salud Luke Smith Gran trabajo Por último Tenemos nuevos modos De Crucible Uno que se llama Supremacy En el que Cada vez que mates a alguien Deja una medallita Ya hay privada ¿No? Sí Ese ahorita Vamos con eso Es rápido Supremacy Lo que pasa es que Dejan como una medallita Y tú para obtener puntos Para que tu equipo tenga puntos Tienes que agarrar la medallita Pero si tú matas a alguien Y otro del equipo Del güey que mataste Agarra la medalla Como bola loca No te la puedes quedar Más o menos Entonces se escucha bastante cool Sinceramente Yo sigo siendo muy fan De control A mí siempre me ha gustado mucho El control es padre Tenemos tres mapas nuevos Last Exit En Venus Venus normal Skyline en Marte En este lugar Como academia Y Floating Gardens Que obviamente es En Black Garden De Venus Se ve bastante cool Y por último Tenemos Después de dos años De que lo estaban pidiendo Partidas privadas Ya puedes elegir Qué quieres jugar En qué mapa Y todo el mundo Al fin Pero seguro No vas a poder O sea no va a valer Seguramente Ni te va a dar achievements Ni nada Porque mucha gente Se pondría a hacer trampa Pero Es una gran adición Sí O sea ya Ya para poder Solo le falta Pantalla de video Para hacer Halo En esa cuestión No me maten Ajá Sí De hecho Una de las cosas Que más se criticaron De Halo 5 Digo de Halo 5 Fueron Fueron Precisamente Que había perdido Todo este aspecto Que siempre ha sido Tan importante Para la serie Creo que Nintendo Lo va a traer De regreso El tema De pantallas divididas Lo va a poner de moda Bien cabrón En X Y probablemente Se vuelva a ser Como un trend Ojalá Es que también Muchos desarrolladores La razón por la cual No ponen Pantalla dividida No es porque Sean unos culeros Más bien Es porque quieren Dedicar Todo el poder Visual A atender A un solo Usuario Simón Este Y pues ya Y con eso terminamos También tenemos ahí Destiny The Collection Que es un Paquete de ¿Cuánto vale? Yo creo que va a estar En 60 o 50 dólares Oye pero antes Antes de comprarlo No voy a hacer Que sea el Destiny 1 Tengas que descargar Todo Son capaces Son capaces Ojalá ya venga todo Nomás Estaría muy chido ¿Les consta? O sea Por eso es que la serigrafía No, no, no Pero el pasado No es un Destiny con todo El pasado era Destiny 1 O sea Lo primero Pero cuánto pesa un pinche update Diego Cuánto pesa el update De todo O sea No Si nada más trae el disco ¿Quién creo que era como 20? Pues era un juego completo Lo que estaría muy chido Es que ya con The Collection Hicieron lo que estábamos hablando De subir todos los raids Pues ya estás vendiendo Un juego completo Ahora sí Digamos Todo el mundo Debió haber salido así De hecho sí Pero hubo pedos Ya sabemos No lo vamos a contar de nuevo Pero ¿Hay manera de De jugar Destiny The Collection Sin online? No creo Es que sabes que estaría padre Que hubiera una manera De consumir la campaña Sin estar online Estaría muy bien Lo puedo jugar sin plus O sea que fuera campaign mode Seguramente Digo sí De Steam no se puede jugar sin plus Sí Yo he jugado sin plus ¿Neta? Solo no ves a nadie más Ah ¿neta? Yo lo sabía Según yo no se podía Pero necesitas estar en línea A fuerza Y ya Seguir escuchando la voz De Peter Dinklage Ya es imposible No En videos de YouTube nada más Puta madre Pues de hecho Si hoy Para los que alguna vez Escucharon Digo Atomic Nightfall En principio era Peter Dinklage Si en un futuro Se craquea El Playstation O el Xbox One Podrán hacer una simulación De los servidores Y podría existir Algo que le dé permiso A la consola Por así decir O volver a hacer Los raids anteriores Con el nivel original Yo creo que Es inevitable Que Destiny Digo siendo un producto Tan robusto Pues en un futuro Una de las adiciones Sea este campaign mode ¿No? O sea que le digan A la gente Sabemos que les gusta Un chingo La campaña Pues jueguenla como tal ¿No? Y ya está muy bien hecha Porque con Taken King Dividieron la campaña A que Historias del juego De Vanilla Destiny Se fuera A unas Taken King Unas House of Wolves Entonces Si te seguías Solamente con House of Wolves Te tocaban algunas misiones Del primer juego Y todo House of Wolves Entonces ya todo Tenía más sentido Las tres historias diferentes Tenían mucho más sentido Estaba muy bien Oye Diego Y una pregunta ¿Cuál es tu strike favorito? Mi strike favorito Híjole Es una pregunta difícil Cepix Prime Siempre fue muy bonito Porque ese matar a la araña De lejos Nunca se me va a olvidar Matar a la araña Después se rompió Sí Con eso Yo desde el cuartito Pero qué mergazazo Te soltó No había otro Pero es que Cuando empezamos a jugar Destiny Cuando no habíamos descubierto Eso Cuando no teníamos Una pinche icebreaker Era una esponja De balas Esa madre Era media hora Y era muy chida Yo creo que es De los mejores recuerdos Que era pre-icebreaker ¿Te acuerdas de Nightfall? Que te matara la araña Y cuando Nightfall era Pues Nightfall sigue estando Bastante perro Pero no era lo de antes De que te morías Te mandaba la chingada Creo que el año 1 Destiny es irreemplazable Y esperemos que con el año 1 De Destiny 2 Tengamos algo similar Qué miedo morir Yo me acordaba Cuando quedaba uno Y en la carrilla Que se echaba En esos tiempos Qué venenosa era Una cagada Uno se sentía súper mal Yo me acordé A alguien Sí le tuve que gritar Que ya me cagó la madre Yo quitreche una vez Oye vámonos rápido Con lo que anunció Sobremirado Sobremirado Y siguiendo con Blizzard Overwatch Yocai Overwatch Acaban de anunciar Un nuevo mapa Que se ve bien bonito Es un mapa en Alemania Y pues tiene ahí Es digamos que Un pueblo Y tiene un castillo Yo les tengo mucha envidia Todos los overbancheros Yo también Y fíjate ¿Sabes por qué no juego? Porque no tengo clave Por eso No, pues ahí está la compu Cuando quieras Este pinche Ya me la prestas Voy a jugar en PC Para que me sigas En la PC Dice Yoshi Que hace esquina Que él es este Que el es pecero El mismo está Yo estoy jugando en PC Y pues este El otro día Pusieron música en Score Y este Me invitaron también A jugar este Con ellos Porque pues todos los amigos De acá Es Playstation 4 Sí, eso sí Por ahí este Bueno Anunciaron Itchenwalde No sé cómo se pronuncia En alemán Seguramente alguien va a decir Se pronuncia Itchenwalde Pero no está la francha Chinchot Es Chinchot Un saludo Este Pues tenemos Que es en Alemania Es en un lugar Donde se desarrolló Una batalla grande De la Omnic Crisis Y sigue en el lore Es un mapa híbrido Lo que quiere decir Es que primero hay que Capturar un objetivo Y luego Escortar ese objetivo O sea un payload Al final Lo chingón Sí, híbridos ya hay En Overwatch Lo chingón del payload Es que es un ariete Entonces llega un punto En el que llegas a una puerta Y el pinche payload Tira una puerta Y sigues avanzando Está chido Y pues Hacer a ver Ahora La verdad es que Overwatch cada vez Se pone mejor Y Ya hay campeonato mundial ¿No? Pero está bien chafa Sí Ahí la otra Van a jugar unos Güeyes de Twitch Es como Y la otra Estaba viendo Que esos güeyes De Twitch Estaban Como burlándose Burlándose de la gente Que se queja de ellos Claro que se van a burlar De ustedes Si solo están seleccionando Y Overwatch competitivo Está verguísima Porque Los 500 mejores De cada consola Les dan un emblema Especial Y los Y como que Ajá O sea Los 500 mejores ¿Saben cuántos jugadores Tiene Overwatch? Ya tiene millones Ser uno de los 500 mejores Tendrán de ser una verga Entonces Me recuerda Armada El libro de Ernest Cline De Ready Player One Que 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 Siempre Sus libros están basados En En los mejores jugadores En los top scores Sí Pues de hecho Un personaje de Overwatch Es una Pro gamer Que se llama D.Va Bastante bueno Yo la ando usando Es muy buena Y pues A mí me excita D.Va Jorge Díaz Se la ha jalado Con D.Va Yo he visto mucho Gente ahí de D.Va Sí Muchísimo Sigo Varias cuentas Ahí que de repente Me retuitean No me retuitean Ellos retuitean Cosas ahí ya No yo la que siento Y si realmente Una excitación Es con esta Tracer Que barbara Solo utiliza Tracer Cuando lo juegas Es divertísimo Tracer Este Pues ya algún día Yo creo que algún día Podremos así Echar un gameplay De Overwatch Pero pues Recordamos nada más Que esta semana Bueno Aquí en Gamescom Van a presentar Otro nuevo corto animado De Bastion Y los orígenes De Bastion No El Cicero ¿Está el dedo No por uno? ¿Cómo está el pedo? Ahorita Hay uno que es como De la historia De que ya iba a haber Como paz entre Los ovnic Y los humanos Y Widowmaker Mata un pinche Digamos que Al robot Que iba a declarar La paz Están conectados Todos estos cortos ¿No? Sí O sea al final Me imagino que va a formar Ya un Y ya lo van a vender En Blu-ray Ajá sí La neta sí Que chido Seguramente la expansión Lo va a traer ¿No? Porque lo más chido De Blizzard Bueno lo que más me gusta De esa compañía Es que sus ediciones Especiales Son físicas ¿No? Y trae Y siempre le gusta Vender Siempre que veo Las de pinche Starcraft Y las de Diablo Y todo eso Digo hijo de su Qué maravilla Qué belleza Pues ahí tenemos Ya varios Short Films Tenemos uno En el que Pelean Justo Tracer Y Widowmaker Gran pelea En la que al final Widowmaker Le pone una puntiza A Tracer Este También tenemos ahí Uno de Soldier 76 En un mapa Que es en México Que está bastante Bastante bien logrado México está muy bien logrado Según yo estaba en Guanajuato Guanajuato Sí es cierto Las momias No pero Pero es un pueblito Un saludo a todos Por el Rally Yo no Porque tuvieron JCPenney Y Guadalajara Oye pues ya Con eso terminamos Las noticias De Blizzard Ahora sí Vamos a pasar rápido A que mañana sale Grow Up ¿Qué me puedes decir? Uff Según yo No mames Reflections Mucha gente recuerda Reflections Por Driver Chinguen a su puta madre Mañana O sea Esto se está grabando En martes Ustedes nos cuentan El miércoles Así que ya salió Ajá Ajá Vamos a hacer stream ¿No? Sí Seguramente Seguramente vamos a estar Haciendo stream Sinceramente Y yo lo he dicho Varias veces Creo que Grow Home Es de las mayores Aportaciones que ha tenido Este En los últimos años Al género de plataformas A algún estudio Viniendo de Ubisoft Es curioso Viniendo de los Creadores de Driver O sea No mames Yo pensaría Que los creadores De Driver Son unos pinches Rednecks Este Super X Y no Realmente hicieron Un Es un juego En el cual Pues todo el pedo Es como esqueletal Basado en físicos Sí Y todo es Acerca de escalar Ellos hicieron Precisamente Este prototipo Que era acerca de escalar Y el look Se quedó low poly ¿No? Y pues lo que se ve En el trailer Es que Mundos esféricos El mundo es Ajá Esférico Pero ya puedes Ya hay como muchas opciones De donde ir Como en 3D Es como un gran planeta 119 pesos en Steam Baratísimo en Steam Seguro en Play También está muy barato 20 dólares Yo lo jugué Cuando lo dieron En Playstation Plus El Grow Home Y qué gran domingo Sí Se lo chuta uno Como en 4 horas Qué gran domingo Sí Este gran juego También por ahí Y Acer Tú fuiste fan De esta noticia Por ahí tenemos Que Fallout 4 Sí Presentó una expansión Que se llama Nook World Nook World Ya era tiempo De regresar a Fallout 4 Nook World Ya lo extrañaba A Fallout 4 La gente es que Las horas que le metí Las disfruté bastante Este Muy cool Todo Este Desde el Desde el setting Desde el estadio El pinche Valentine Neta Un sinfín De fanservice Para los fans Del sci-fi Y de Fallout También Pero Este Pues ahora Decidieron atendernos A los fans De Disneyland Qué bárbaro Con una referencia Pues bastante clara Y directa A A Disneyland Precisamente Pero hecha Como con Este Con Nuka Cola Que es como Como la Coca-Cola Básicamente Yo creo que se han de ver Inspirado en que Hay este Hay como estos Lugares Dentro de Disneyland Que están como Brandeados con Coca-Cola Entonces Este Todo lo que vemos ahí Desde que tiene Su propia mascotita Que es este Pinche Esta Botellita Que con ojos Que habla como Mickey Mouse Qué bárbaro Qué trailer Más chingón Y que aparte Este Hay cosas como Todavía funcionando Y aparte Hay como Hay como peligros Entonces Una de las cosas Más chidas Es que Te enseñan Como el parque Como todavía Prendido Por así decirlo Y también te enseñan Como partes Abandonadas Con enemigos Atacándote La haunted house Se ve Super haunted No se ve Que ahí te van a Entrar Vas a salir Peor que de topilejo Hay cosas bien verga Por ejemplo Hay un lugar Que se llama Nukacade Que es un arcade Y puedes jugar Este Cómo se llama Este De la pelotita Que entra Ah El El Que son como Unos Skibol 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 Nuka Galaxy Nuka Galaxy Que es una roller coaster En el que a parecer Podemos entrar Y usarla Nuka Galaxy No he seguido Fallout Lo empecé, lo jugué un buen rato Pero no lo acabé Y hasta ahorita no estoy al tanto ¿Ya la tiene? Tal vez Lo que sé es que sale el 30 de agosto Ya empezó Ya empezó la temporada ¿Alguien que es nuevo podrá tener acceso A esa opción? ¿O tienes que llegar a un nivel? Seguramente caminando Yo creo que es una zona Pero están a poner una vergüiza Si entras sin tener cierto nivel Es como la gente que intentaba Entrar a Bloodborne A la expansión Que vergataniza les ponían No sé si sea como Borderlands Que ajusta Lo que hacía con las expansiones es que tú entrabas Y ajustaba el nivel Entonces si tú hacías toda la expansión Arrancaba con el nivel Que tú traías Y acababas con el que acababas Lo más chido de las expansiones de Borderlands Era entrar ya que tu nivel estaba hasta arriba Porque se ponía Hiper perro Pero los rewards eran súper chidos Fallout 4 Súper divertido Digo para la gente que todavía no le ha entrado Pues desde el 13 es un gran juego Sí Y también por ahí el otro día estaba leyendo Un artículo acerca de New Vegas Que hablaba muy bonito De los cambios que tuvo De Game Development Que fue un pedo Obsidian Que ajá También que más les fue Obsidian Con Knights of the Old Republic 2 Nunca Siempre han nacido para segundear Como Otto Pues bueno Lo que pasó con New Vegas Es que 2K les puso una meta Creo que si no sacaban arriba de 85 En Metacritic Les quitaban un chingo de varo A los desarrolladores Y se quedaron como en 82 Y fue porque a la gente Porque tenían que seguir Fallout 3 de Bethesda Me siento sucio de haber ido a No O sea la neta Hicieron un gran trabajo Creo que los que han jugado a New Vegas Saben que es un gran juego Pero también tenían Se metieron a A los putas con Bethesda Se metieron a Meter la mano a una Gran serie de Bethesda Entonces Pues Si es una historia triste ahí De que De esas megacorporaciones Que manejan Que manejan Pequeños estudios Sí claro Y pues Pasa Pasa muy seguido En una de esas Estos Estos están haciendo Grow Up No le va a venir a Grow Up Y lo cierran Esas son cosas que pueden pasar También era una época Donde estos juegos Seguimos todavía en esto Pero Casi casi Si un juego fue exitoso O no Se mide Dentro de las primeras Este Tres Y seis semanas Sí 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 Entonces está cabrón Porque ya las seis semanas Está rarísimo en eso O sea el pedo de que Le está yendo bien Güey yo No está No hay Yo acompañé una amiga mía Ahí A Santa Fe Fuimos a todas las tiendas Tanto ahí al planeta Como a Liverpool Y a Palacio Agotado No Man's Sky Completamente agotado Y bueno En Amazon lo pueden encontrar De hecho en Amazon Es de los lugares más baratos Y lo van a comprar Para Play 4 Mil bolas Mil bolas Este Pero Pues está agotado el juego Lo que habla Uno de un hype inicial Muy alto Yo creo que habla también De que los retailers Seguramente Lo vendieron bien No deja tú que lo hayan vendido bien Yo tal vez Este no compraron Suficientes copias ¿Tú crees? Sí Ojalá sea porque realmente Se está acabando Han de haber visto Han de haber visto Y dijeron No mames Un juego indie full price Chinga tu madre Pero este Ya pueden también Checar la reseña Tampoco estuvo en E3 De No Man's Sky Si quieren Este Saber un poquito Del veredicto final Que tenemos Del juego de lanzamiento Sí Pues tampoco estuvo en E3 Que es un gran lugar Para los retailers De decir que juegos Van a comprar un chingo Y que no Sí no La estrategia de No Man's Sky Fue Fue este Mantenerse Su desarrollo En secreto Y Un año Eso Desafortunadamente Se prestó A que el marketing Este Estuviera vendiendo Estuviera promocionando Algo que era muy ajeno Al juego final La gente Creo que se confundió Y le encontraron Más valor Al pedo De De 18 quintillones De De planetas En lugar de haber vendido Que es un juego Bastante divertido En lo Dure lo que dure O sea que Así sean 5 horas Lo que te gustó O sean Este 500 Pues la neta Es que Sus mecánicas Lo que lo forma El trading El cuerpo real Del juego Pues es bastante Entretenido Y Y aquí en Barca Lo recomendamos Mucho Pues ya Hay Saludos Saludos Al del trailer Oye Trailero Este Pues está sentado Pues ¿Cuál es tu prisa? Seguro viene Escuchando a Rola Seguro se va cagando Viene escuchando Ya te digo Este Pues Si Está Está interesante Todo ese tema Es un Es algo interesante Realmente como maneja El marketing Realmente Las Los Hypes El hype De No Man's Sky No existe ¿Estás de acuerdo? Es El consumidor Raramente se informa Ustedes que nos están Escuchando Independientemente Que se informen Con Barca O se informen En el Medio Que a ustedes Les dé la pinche Gana Rara vez Rara vez El consumidor Se informa De realmente Que es lo que Forma Esos juegos Que tiene curiosidad ¿No? O sea Muchas veces Desgraciadamente Se dejan llevar Por voces Ajenas A sus Preferencias Incluyendo Las de nosotros Inclusive Pero El consumidor Rara vez Se da el tiempo De hacer Un criterio Propio Cuando se trata De invertir 60 dólares Para Para creárselo ¿No? Entonces O sea Habría Habría Ahí que Ignorar Por completo El tema De marketing De Básicamente La mayoría De juegos Que hay allá afuera El mejor ejemplo Es Ubisoft Yo me acuerdo El trailer De Crew Decías Este va a ser El mejor juego De la historia Que gran trailer Y es su trabajo Es su trabajo Vender Y que pésimo juego El peor juego De Carrasco Juega en años Bueno La mayoría De las veces Es el peor juego De Carrasco Está mejor Cruising USA Está mejor Cruising the World Terrible Además era un gran concepto A mí me dio un chingo De tristeza Que saliera mal Sí Era un gran concepto Open World Y saliendo A la par de Forza Horizon 2 Estás chavo Oye Y el 3 Qué bonito se ve Hay un footage Ahí ya que pueden ver En internet Que del juego Corriendo en 4K Te cagas Ya va a salir Igual Sale el mismo día En PC Sí La nueva estrategia De Microsoft Fíjate que No Man's Sky Me dejó ciscado En cuanto a lanzamientos De PC Batman Arkham Optimización Por parte de Playstation Batman Arkham Ya falló Yo creo que más bien Quisieron hacer Cancelado Al mismo tiempo El lanzamiento Y por ahí Gente de NeoGAF Que también No tan lejos De la verdad Sugieren que No Man's Sky Es el peor Port En la historia De los videojuegos No Man's Sky Se podía jugar Batman era No Man's No Man's No Man's Diego Nosotros O sea En cuanto Querías Hacer el L1 R1 De ir rápido Pero eso Quien sabe Cracheaba El juego Había gente Que tocaba el agua Cracheaba El juego O sea Qué mal Porque es que Realmente es un juego Que seguro Para cuando estén Escuchando esto El parche Ya debe estar Ya debe estar Disponible Para todos Lo que pasa es que Steam Tiene una branch Una rama En la cual Tú aceptas Tener updates Experimentales Entonces La gente Funciona Casi casi Como beta tester Yo sinceramente No estoy tan pendejo Como para perder Mi tiempo De esa manera Como para hacer Un changuito Ahí Con el cual Hagan experimentos Si me pagaran Pues claro Lo que quieran Pero el tema No me urge De esa manera No Hablo de este tema De Estar cal y cale A ver Qué funciona Para hacer jalar Esta madre Porque el El 3 de neogaf Es de mil hojas Y Güey Si le apagas El v-sync Y lo pones En 720 Pero también A tu Trajeta Le pones Este Que le rezas Dos Aves marías No mames No sean tan estúpidos Como para Este Hacer este tipo De Necesitas ser Masoquista Para Perder tu tiempo De esa manera Pero pues Es lo que le surge Seguramente Cuando ven a la gente De Playstation 4 Este Pues tan Feliz Jugando Sí Sí Obviamente ¿Qué pasó ahí? O sea Se dedicó Totalmente Este Hay un backlash Hay un backlash Bastante fuerte Y después lo portaron A PC Hay una voz Bastante ignorante Que Que De un medio Que Que se expandió Muchísimo Y Que como funciona El internet Hoy en día Es que pues Hay Veinte mil changos Repitiendo Esta misma voz Oye Saludos Ya basta Según yo Está parado Oye Pero repitiendo Repitiendo Cosas que Que ni siquiera Opinan Cosas que Ni siquiera Les constan Y pues ahí El tema Es que con Con No Man's Sky Dicen Uy pero bien rápido Te das cuenta De que todo es lo mismo O sea Eso pasa Cuando Cuando el marketing Te vende Precisamente Que todo iba a ser Que todo era diferente Que todos los Que todos los pinches Este Planetas Iban a ser Que las especies Iban a ser Lógicas Que no mames Tú ibas a descubrir Un animal Y verga Eres Jack Gustopus No O sea Realmente Los animales Son aderezo El fondo Por más bonitos Que sean los fondos De los paisajes De los planetas Pues la carnita Del juego Es el trading Y el trading Para ti Es bastante robusto Yo ahorita estoy De Space Pirates También verga Güey Las batallas En el espacio Que maravilla Que bien hechas Porque además Lo que más me gusta De No Man's Sky Hasta En cuanto a Controles Es el pedo De que Estás cero asistido No hay mira asistida No tiene este pedo Como por ejemplo En Overwatch Cuando entras a los planetas Y hay un tema De asistencia Para no chocar Con la superficie Pero me refiero A apuntar Por ejemplo En Overwatch Lo que pasa es que La versión de PC Y la versión de Playstation 4 Y Xbox One Son súper diferentes Porque En el balance De los jugadores De los personajes Es muy diferente Por ejemplo La torreta de Torbion En Playstation 4 Y en Xbox One La tuvieron que bajar Del año Porque simplemente Era molestísimo En lo que llegabas A apuntarle Te bajaba En cambio Los güeyes de PC En un segundo Le apuntan Entonces Es un buff Que solo se hizo En consolas En cambio En No Man's Sky Lo que está pasando Es que No hay nada asistido Incluyendo las batallas En el espacio Entonces En las batallas En el espacio Pues tú en este espacio 3D enorme Peleando ahí Te pone como un Donde le tienes que apuntar Para darle Que me parece una gran idea Porque es Dispara aquí Porque aquí va a pasar Ese cálculo Está bien chido Que te haga un precálculo De donde va a estar Pero No es No es apuntar Con L Es tú Guiar la nave Al punto de que Tú guíes Eso está muy cool Eso está muy chido Sí, muy cool Está súper recomendado No Man's Sky Ya va a salir nuestra reseña Por más que Por más que Les Le echen popó Le echen popó Al tema De que todo es lo mismo Pues sí Todo es lo mismo Sinceramente Sí, claro O sea Las opciones Son solo variables De una De un Este Número de assets Limitado Obviamente Curados Por Hello Games Es la única manera Y aunque no es manual El tema de la configuración Como tal De armas Animales Este Planetas O lo que ustedes quieran La verdad es que El esqueleto La forma Final Del juego Es un juego Muy divertido Es divertido Sí Y tiene fin No lo consideren Algo Este Infinito Ahorita Me está hablando De que De que es un número De atlas stone Que yo no pensé Este Que existía Sí O sea De monolith Pues hay gente Que hay gente Que ya está bien Demente Ya tiene todos De todos los planetas Y este Pues Yo sinceramente Cada que juego No Man's Sky Casi casi Por más que parezca Que cada quien Se va armando Como su propia diversión Algo que pasa muy chido Es que Cada vez que lo prendo Este Tengo como algo En mente diferente Hay veces que solamente Quiero estar buscando A ver donde hago business Hay veces que tengo ganas De estar en un planeta Muy bonito Y verde Hay veces que tengo ganas De De seguir el camino De atlas O sea Hay un montón de Posibilidades Hay un montón de posibilidades Y que bueno Que 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 Por Este donde este Siempre estoy pensando En que En No Man's Sky Podría estarme pasando Algo fantástico Sí Es un juego Eso es bien bonito Es un juego diferente Lo cual es cool O sea Es algo que Y no es para todos Es muy importante Oye este Vamos a entrar Es para los que les gusta La cacería Es para los que les gusta Andar de carroñeros De Traviesos De traviesos Como buscando Como Los que van al tianguis A ver si se hayan Un super metroid barato Ese es el Ese eres tú Ese eres tú Buena referencia Oye este Vamos a dedicarle El final del programa Pues a algo Del cual Falkin Va a tomar Micrófono Y Nos va a dejar callados A todos Porque él es el único En esta mesa Que ha podido jugar Final Fantasy XV Yo jugué Disque Disque Y como se llamaba el otro El que la Me olvidó de ti el nombre El que es de la portada Del Carbondo ¿Te acuerdas? No me acuerdo Que era este sueño De Noctis Niño No el que jugué También fue el de VR Si yo también ¿Le viste las chichis A la morra? Yo si Me dio mucha pena Porque estaban todos los medios Y yo nomás volteé Así como de reojo A ver Ah que buen seno Si si Ah donde yo estaba No había nadie Ah no Acá pues estaban todos los medios Y te fuiste a hacer Este No nada más Nada más una observadita Inclinadita Casual Este fue Fue más de Algo que haces en la vida Normal Como de que nada más volteas A ver chichis Oye A mi lo que me preocupa Hablando de VR Es que como lo tenemos Pero ordenado Como vergas Lo vamos a pagar No tengo ya No ni yo Habrá que ver Mándenos Mándenos Monedas Por correo Hágan este Cooperacha Para el Playstation VR Que tenemos Pero ordenado En Amazon Porque Lo que les dije De que si cambias El método de pago Te cancelan la orden Oye este Pues Folky Este Ya jugaste Jugué Aunque ya hay un Now Pero síguenos Platicando Me invitó a Square Enix Si no ahí Chequen el Now Pero vamos a Platicar un poco más Profundo De lo que jugué Profundo Profundo No profundo Más Como si viste Más detalladamente Sí Pues ahí Pues ahí jugué Seis horas Aproximadamente No me acuerdo Si fue más o menos Pero estuve Me encantó O sea Jugué los primeros Cuatro capítulos ¿No te dio tristeza Que no te daban Tu save file Al final? No Fíjate que no ¿Te lo dejan al principio? ¿O cómo? Sí desde el principio De cómo inicie todo Es el juego Que en los primeros Cuatro capítulos Era el demo El demo Oye Sigue teniendo Una cinemática De intro Perrísima Sí Tiene teniendo eso Y inicia con una rola Ahí Bueno Tal vez es spoiler Tal vez no Porque ya está La rola No Inicia ahí Si supieron Pues ahorita Hay una Colaboración De Square Con Florence and the Machine Ah sí es cierto Entonces inicia ahí Con una rola Bueno un cover De Florence and the Machine Que seguramente Nomura tiene mucho que ver Stand by me Está haciendo ese cover Y se ve Re bien Y resuatado ¿No pusieron Macro Reactor? Pues lo puedes escuchar Ahí en tu Habrá que ver Cuántas rolas Vienen Porque Folk Bueno Suponemos que ya vieron El video Del Now Del Bark It Now Que hicimos De que Folk Dice que Final 15 Tal vez puede ser El juego del año Según yo Puede ser Este es un gran Contendiente Hacer el juego del año Mucha chichi Tiene Mucha chichi Este bueno Es un Al parecer va a ser un juego Que yo creo Va a durar mínimo 30 horas Es lo mínimo Yo creo que más Los Final Fantasy Durán un verguero Yo la verdad No puedo esperar Por ejemplo Los 13 Si te los acababas En menos de 30 horas Pero Pero eran 3 Los 13 Hablando de Justo Final Fantasy 13 Yo A mi me gustaron La verdad Me gustaba mucho la música Y yo me quedé Súper imbécil Cuando Ya cuando Al final Después de la verdad Hay una Cinemática Que yo dije Wey Que está sucediendo Que fantástica Cinemática Tiene al final Final Fantasy 13 El primero Y ahí es cuando Cuando dices No puedo esperar No puedo esperar A ver esta madre A ver un juego Next gen De Final Fantasy Después de esa cinemática Dices que bárbaro Era un Xbox 360 No nos fue tan mal No nos fue tan mal Con Final 13 Yo El 13-2 Me gustó mucho El 13-2 Está Verguísimo El 13-2 que es como Pokémon Y el soundtrack Chinga tu madre El 13-2 Y Lightning Es un gran personaje Lightning Returns También tiene lo suyo Lightning Returns A mí no me latió tanto Pero Lightning En los tres juegos Es un gran personaje Sí Y más Cuando le ponen Ropa ahí De Louis Louis Vuitton Lo último Ya era modelo Qué cool Qué cool Que hayan adoptado Por agarrar Lightning De modelo El mexicano No entendió No, nunca entendió No entendió Por qué Apareció una mona china Ahí en sus aparadores A mí se me hace raro Que esa Comunicación Ha sido Global Estuvo bien chido Ya la llegué a ver En polanco Como me gustaba Ver el periférico Espectacular De Lightning Qué bueno Qué belleza Qué buen mes Sí Pues ahí está Miren Pues les comento Hubo un gran Pues el Episodos Que fue este demo Que a muchos Nos regalaron Comprando Type 0 Type 0 Este Hay mucha diferencia Ya Cuando jugamos Pues tenía ahí Un Frame rate Ahí medio Gacho Porque si Cada rato Dropeaba Se paraba el juego Ya arreglaron eso Ya es muy raro Cuando dropea Ya no más Cuando hay muchos enemigos En pantalla Y magias Y cosas así Ya medio empieza a bajar Pero es muy estable La resolución Es así Desgraciadamente Creo que no está 1080 Lo que yo vi Este ¿Sabes si sale en PC? Según yo sí O sea Ahorita al principio Se iba a salir Solo para Play 4 y Xbox Bueno pero Si Van a decirte Que En tu NVIDIA Pagues el V-Sync Y prendas Quién sabe qué Y actualices Y que si tienes La tarjeta de video Tienes que bajar El driver Y Que joda Diario Ahí te veo yo Cuando bajas juegos No No mames Actualizar la tarjeta Prefiero Neta Prefiero pisar Caca descalzo ¿Por qué hacen eso? Eso es lo malo De jugar en PC Se ve increíble Pero es una muy mala Experiencia Y es bien padre Poder customizar todo Pero el precio Que paga Por juegos mal Optimizados Está bien De la chingada Pues está Entonces creo que también Y está a 30 cuadros O sea me imagino Por el pedo de El tamaño del juego Pues si tuvieron que Bajarle los cuadros Pues son Tú dices tamaño En escala En escala Ajá Porque pues ya tenemos Estos espacios Súper abiertos Digo no son mapas Súper grandes Porque son como En secciones Pero si están muy amplios O sea si tienen Muchas cosas Tienen cavernas Que en esos mapas O sea las cavernas No hay loading Si tienes a la caverna Y está súper profunda Y son laberintos Ah que cool Y hay cuesta Ahí adentro Pero ya después Cambias de Llegas como a otra zona Hay un pequeño loading Y ya hay Por ejemplo Llega una parte Donde hay llave Una playa Y también Pues ahí es otra zona Considerablemente grande Eso es lo que tiene Y me imagino Que así también Van a ser las ciudades Oye Interiores Interiores Están súper detallados Tiene esto Que yo creo Que van a arreglar Con el parche Este que anunció Hayime Tabata Que ya va a incluir La versión final Que o sea Yo llegaba a un lugar Súper rápido Y empezaban a cargarse A cargarse Como los Bitmaps Cuando hay como Poster pegados en la pared Durá un ratito Y luego ya se carga Muy de Unreal Engine Muy de Unreal Engine Ajá Es de eso Y entonces tenía Tenía eso todavía Este demo que jugué Todo tiene así Detallitos Desmenudos Pues la comida Esto que comentábamos En el lado Que según yo La escanearon O sea Se hicieron el platillo Y lo escanearon Este tiene mucho Product placement Que ya les habéis hecho Que de ahí hay marcas Como Coleman Y American Express Creo que hasta Va a salir un pocha Audi Es un gran gag Salchichas Corona Tiene ahí un espacio Oscar Mayer Oye este También esto Del paja de framing También hay que decir Porque a estos güeyes Les mama Echar todos sus Este Assets de video Y de Y recursos al pelo Les mama Que el pelo Este complejísimo Sí Eso también Y el pelo Y lo que es la ropa O sea Como el movimiento De la ropa De los personajes Tiene física Eso también es algo Siempre que Las animaciones De los personajes Son muy reales Según yo Ahí hubo un gran trabajo De motion capture Porque si se ven Súper reales Este Y van cambiando Según la combinación Que hagas entre jugadores Porque ni Como ves los pesos De los personajes Así como una espada grande Si se siente bien pesada O sea Si se siente eso De hecho Hay momentos En los que hay Quick time events Y puedes hacer Como parries Cuando no los haces bien Si se nota Ahí un castigo Muy grande Porque hasta Tú orden a tu mono Y hasta que no llega Alguien a ayudarte O que tú haces Como ahí un Bueno no un comando Sino apretar el botón rápido Para que reaccione El Noctis Este No reacciona Entonces así te llegan A stunear Y te quedas ahí tirado Y te tienen que llegar A ayudar O este O tú levantarte Y Y haciendo una cosa Que Que mató a Bungie Haciéndole caso A lo que dice la gente Ahí en los comentarios Del Nau Dicen que Mucha gente Está quejando Los controles Los controles La verdad es que Según yo A esa gente No entendió los controles Porque O sea Son sencillos Y complejos A la vez O sea Tenemos esta opción En donde dejamos Apretado círculo Y el mono Simplemente Está dando La acción Que es Pues dando Espadazos O lanzazos O el arma Que tengas Pero Tiene esta opción Donde puedes hacer La combinación Con otro personaje Cuando se llena Una barra Y esa barra Puedes seleccionar Tú el personaje Que quieres que te ayude O hacer el combo Está También la opción De hacer parries O sea Tú estás Estás moviendo El mono Y de repente Un enemigo Te va a atacar Y tú puedes bloquear O sea Ves cuando te va a atacar Muy Platinum Games O sea Que te haces los parries En cuanto te van a Te van a pegar Y tienes un reward Ajá Tienes un reward Cuando Te haces el parry O sea A veces por ejemplo Hay unos animales Que tienen cuernos Como que te van a cornear Y tú haces el parry Y le quebras el cuerno Al animal Entonces se ve Cuando le quebras el cuerno Son animaciones Muy excelentes Y hay gente Que todavía Como que no entiende Y hay cuando Llegas a hacer Como esta secuencia De movimientos Perfecto Es cuando ya se hace Un combo Ya espectacular Donde le comentaba Que ya está Estás en media batalla Y ya al último Hasta festejan Así bien rápido Los monos entre ellos Pero sigue la batalla Eso está muy chido Está bien chido Y el nivel de detalle Que tiene el juego Se ve cabrón Sí, sí Y también esa onda Del detalle De la ropa Que se va ensuciando Este Por ejemplo Si tiras un fire A un enemigo Esa zona Donde está el pasto Se quema El enemigo Se chamusca También si hay Un amigo tuyo Cerca del fire El amigo O sea Friendly fire Se quema tu amigo Se quema tu amigo Y también Él termina chamuscado Eso está muy bien Ahorita también estamos En una época de juegos En las que Se aprovechan mucho Los estudios Que tienen mucha atención Al detalle Tenemos ahí Obviamente a Nintendo Con las pistas de Mario Kart Por ejemplo Esta pista Del metro En la que Puedes recorrerla lento Y ver todos los detalles Las estaciones Que llevan a otras pistas También tenemos por ahí Overwatch Que dentro del mismo juego Encontramos cantidad De easter egg Tanto de dentro De Overwatch Como de Heroes of the Storm Por ejemplo Hay En el mapa de Hollywood Está bastante cool Que hay como Como Poster Poster Y hay uno que se llama The Hero of my Storm Ese tipo de detalles Y creo que Square Enix Es uno de ellos Sí, claro Van a tener Muchísimo Que todo el tiempo Dices No mames Ve esta pinche lata Y aman Aman todo lo que han hecho Y claro Está esta onda De los Son tracks De otros juegos anteriores Que llegas en tu coche A una estación de gasolina Y compras Son tracks De De Estaría chico Que te dejan A ver Final Fantasy 1 Un pedazo De que llegues Como ahí A una Que le da un play Sí No lo puedo Que se siente así Tiene tantas cosas Tanto Final Fantasy 1 Como 2 Podrían hacerlo O sea No estrenando mucho Crafteas las magias Y las puedes combinar Con ítems Por decir Avientas O sea Crafteas fire Y O sea Puedes craftear Cierto número de fires Y Y luego Lo crafteas Con un ítem Con un anillo O algo que te encontraste Y cuando tiras esa magia Con el que O un anillo Cuando crafteas esa magia Al mismo tiempo Que la avientas Este Hace un cooldown Para que Puedas volver a aumentar La magia rápidamente O sea Funciona Un poco Como Digo obviamente Mucho más complejo Como Infamous De que Como que ibas agarrando Las cosas De no sé Un tubo de electricidad Sí Un coche quemado Pero con el Sistema de combate De Kingdom Hearts Bueno un poquito más Es parecido A Kingdom Hearts Mucho más complejo Mucho más Pues sí Y te digo Este Pues que va a haber Muchísima fauna Y flora Que pues te va a estar Atacando Y cuando Me lo puedo inyectar En mis venas Va a salir el 27 de noviembre Desgraciadamente Lo retrasaron Que va a salir Este septiembre Está bien Mejor retrasen Sí, sí Porque si no Ahí nos íbamos a ver Muy atorados No, yo creo que Les iba a ir mal Con Con reviews Si Si salía sin ese parche Este Que Con esta noticia Seguro Jorge Díaz Ahorita tiene la cabeza Metida En un Barre con agua Suicidada Que estaba bien enojado El libro Por una buena causa Un saludo a Jorge Díaz Que sí tiene sueldo El otro día jugué No con él Pero estamos jugando Al mismo tiempo ¿Qué te dice? Pues nada Ahí nos mandan saludos A todos Un saludo a Coquitos Te extrañamos Un saludo a Jorge Díaz Te extrañamos mucho A veces Así A veces nada más Cuando pensamos En que todavía tienes sueldo Este Te envidiamos Y te odiamos Y te odiamos Y pues nada Ese es Final Ahora sí que Creo que ahí se cierra Lo que es Esta saga De Final 13 Sí Pertenece A A La Nova Cristales Pertenece De hecho cuando los anunciaron Te acuerdas que antes se llamaba 13 Versus Sí 13 Versus Que fue una promesa de esas Que nunca llegaron Y todo el mundo Y decía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y este es 13 Versus Este es 13 Versus Ahora aquí es 15 Sí sigue teniendo todo el pedo este de Pues los mismos como monstruos Los ondas de cristales Yo ignoro el castor Se justo por eso Estaría bueno que Jorge estuviera aquí Ajá Sí Y pues Y pues güey O sea llega Hay una parte donde ya hay Magitex O sea ya tenemos estas Mecas que Que desde Final Pinche No las sueltes así nomás Pinche Ah dale Pinche noctis de melaque También en En Type 0 hay Magitex O sea ¿Quién te sientes? Ya te puedes subir a Magitex Imagínate que ese es uno de los De los tantos transportes Que te vas a poder subir Chocobo ¿No? También Chocobo te puedes subir Hay carreras de Chocobo Qué bonito está el Chocobo ya Muchísima Mucha pluma Pero muy bien animadas Oye que soundtrack de Final Tactics ¿No? También hay Y soundtrack de Shimomura El original Yo con Shimomura El original soundtrack Suena Suena A lo que te estaba comentando Hace rato Suena muy Muy crisis core Mucha armónica Mucho a Este Lo quiero ya De guitarras Se escucha muy Oye ya tienes Este Parte ¿No? Del soundtrack O sea ya 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 Se sacaron todo lo que ha salido De estos demos ¿No? Lo que ha salido de estos demos Ya lo podemos escuchar Hay varios canales Que en YouTube lo subieron Pero no O sea se ve La canción de Cuando entras al demo Que esa sí No la encontré Está chingoncísima Que es como Este ¿Cómo se llama? Preludio Que siempre sale En los Final Fantasy Pero es como Tipo acá Como Trap 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 Así Está super chido No marame Sí wey Entonces tiene también Todos estos detalles Del clima Sí wey Todos estos detalles Del clima Que afectan muchísimo A los personajes Que les estaba comentando Hace rato Que también el cambio De ropa También te afecta En tus stats Si vas a un lugar caluroso Y te pones toda ropa ligerita Tus stats aumentan Es que eso está hecho ¿Sabes por qué? Porque había mucha gente Que iba a la friki plaza Con gabardina Entonces había que Decirles ahí Que se detuvieran Y pues como te decía Están estos tres personajes Que cada quien tiene Su habilidad Pronto toma fotos Mientras estás ahí Tú peleándote Él de repente Y saca la foto Y después tú vas a poder Meterte a su álbum Y checar cómo Andabas echando pelea Ver el Instagram Ándale Bueno pues trae una camarita Como una tipo reflex Se ve buena Se ve que es una Sony Una Sony Ese A7 Está Gladiolus Que él es explorador Gladiolus Está Ignis Que es el cocinero El que habla Es que es como un inglés De pelo Y que habla chistoso Ignis Ignis Y qué más Noctis Pues Noctis pesca Están todos esos Y padres personajes Que te vas encontrando Y la historia Kingslave Es paralela A Final Fantasy Kingslave es la peli ¿Dónde? ¿Qué fecha ya? Según yo La siguiente semana O en esta semana Ya salió Si no Corríjanos ahí En los comentarios Y va a estar Hasta finales de agosto Pero finales No A mi edad de septiembre Ya la quitan Gracias 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 Por todo el update Que nos hace De Final 15 La neta es que Me muero por jugarlo Sí Oye Ya estamos Cerca Cerca de la temporada De lanzamientos Cerca la bala Esta semana Vamos a estar jugando Obviamente Grow Up Yo voy a estar Por ahí jugando Defono 2016 Voy a seguir Con No Man's Sky Yo también voy a seguir Con No Man's Sky Ahorita el primer update Se supone que es Este Para traer Este Tu propio Freighter O sea Que traigas tu Que traigas tu nave En la cual puedas Estacionar Varias naves Entonces vas a poder Traer tu Star Destroyer Casi casi Este O sea Vas a tener Tu estación especial Sí Pero se supone Que la dejas afuera Del Sí Como orbitando La dejas afuera En el planeta Que verga Yo Y puedes tener Entonces un garage De naves Y también inventario Lo pendejo Al parecer Entonces Ahí sí Ahí sí Ahí sí Para la gente Que se quede Porque hubo tantos memes Del full inventory Que vi que mucha gente Se quede Pues no sabe jugar No sabe jugar Mi hermano Era uno de ellos El mismo Dani Mastreta Este Quieren traer Todos los minerales Me dice Para que lo Pone Espérate Su tweet era Inventory full Inventory full Inventory full Hashtag No Man's Guy Le respondo Drop pod Drop pod Drop pod Claro Oye Las drop pods Aparecen como Cambiarse de calzones Y es barato Pero es que no Es que también También Quieren traer Uy Uy Me acabo de hallar Emeril Y gold Como no voy a traer Gold Pendejos Suelten todos los minerales No los necesitas Wey Se encariñan con minerales Que ni saben Para que sirven Entonces La recomendación es Lo único que necesitas Traer En la bolsa Es plutonio Y tamio Wey De ahí en fuera Todo vende Plutonio Tiene carbón En los planetas En el espacio Y un putero No Tamio En planta roja Y en meteor Pero en meteor Lo encuentras Mucho más fácil En meteor Es mucho más rápido Y en meteor También Pongan mucha atención Si hay un meteoro grande Probablemente traiga O níquel O iridium O cobre Entonces Pongan mucha atención De si hay este meteoro Grande afuera De De sus planetas Porque muy probablemente Este lo puedan No No tanto lo puedes vender Pero el iridio Si te lo empiezan a pedir Posteriormente también Dense Clávense mucho En el nombre De sus Este No De sus hyperdrives Y de sus motores Porque Teta Este O sea Tiene que ver Con el color De las estrellas Después Se van a ir Se van a ir Dando cuenta Que sus blueprints Tienen un nombre Al final Es que eso es lo que Tenía que presumir Este Claro El pedo de Está bien cabrón Moverte Tiene mucho espacio Para crecer Yo creo Yo lo que le recomiendo A la gente es No que lo jueguen Exactamente como yo Yo más bien Les recomiendo Que primero se hagan Bisneros Primero háganse De una buena lanita Háganse de una buena lana Y ya después Disfruten En el viaje Con unos Milloncitos Ya Disponibles No 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 tengan Tanta No sean tan apresurados Para dejar un planeta Por más que parezca Una mala idea Casi siempre Diego sostiene Que tiene su teoría De que entre más Sentinelas Este Más esconde Más esconde en algo Pues mira Yo tengo Vaso la teoría En que uno El planeta Los vortex cubes En el que tú estuviste Tres días Agarrar un vortex cube De los de afuera Te daba tres estrellas De pupazo Y yo ahorita estoy En uno En el que Encuentré Unos huevos Que se llaman Las adamantum pearl ¿No? Ajá Se llaman Albumen pearl Albumen pearl Claro Esos son comunes Yo me hallado Como cuatro Son de tres estrellas En el momento En el que las agarras Y también En el mismo planeta Encontré Gravitino ball Uh Gravitino ball Es muy buena Y vale muy cara Sí Y además El pinche Albumen pearl Me lo compran A más 5% Sí Tal vez Tal vez Lo que valdría La pena Sabes que es Diego Hacer este Un No un top Pendejo De tips Sino quizás Una conversación En la cual Un nao comparativo Deja tú Un nao Más bien como Una 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 serie De consejos Iniciales Que no arruinen En absoluto La experiencia Sí Te digo que Yo en este planeta Y baso esto Es lo que yo he vivido Y lo que he visto Que tú estás jugando Y folken El planeta Yo nada más de estar Me persiguen Los antinelas Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces Hay un planeta En el que al caer En el que yo estoy Nada más por el hecho De estar Pues de hecho Me aparecen Te has tocado Que te ataquen A la pinche nave Y que sientes El aluminio Sí Como le están Dando unos Vergazos Lo que me pasó Está bien loco Porque aterrizé En el planeta Y pone Flora Pues chido Flora Malona Fauna chida Sentinels Holstein O sea Ya soy enemigo Por el hecho De haber aterrizado Ahí Algo Protegen Entonces Esa fue Esa fue Mi lógica Es Algo Y aquí Primera cueva Huevos de oro Casi casi Ahorita llevo Estuve Como una hora Dándole a una sola Cueva Cuatro millones Pues el chipotazo Ese de Emeril Que te dije Yo pensé Que era una espinillita Y una puntita De Emeril Seguí cavando No mames Parecía salchicha Bajo tierra De tanto Digo el Emeril Pues también Muy barato Lo vendes No es gran business Yo me la paso Buscando mucho El business Para los que No encuentran nada Más que oro Les recomiendo Nunca cavar Las piedrotas de oro Porque son eternas No te dan tanto Si van a buscar oro Váyanse por los cristales Que son verdes También Si Si Y esos te dan Un putacito ahí De oro Que es buen oro O sea Es buen oro Las pinches O sea Un buen cristal Te puede dar más Que una piedra gigante Si No En cuanto a Minerales Tranquilos No llenen su inventario De minerales Y si lo van a llenar Háganlo para venderlo De inmediato Si Que ya tienen el business Oye pues Haremos ese Videito Si Falta Nos falta Jugar No man sky Todavía bastante Overwatch Se está poniendo Muy bueno También salió Usex ¿No? También va a salir Sí Que Jorjito Lo está Es el encargado De reseñar Entonces Jorjito Va a ser quien Esté haciendo reseñas Chequen el sitio De Bargate.vg No solo hacemos Video También hacemos Contenios escritos Y features Y features Los que preguntan En iTunes Pues ahí Estamos viendo Todavía Sí Los que preguntan En iTunes Lo hemos postergado Realmente no hemos movido No necesito Pero ahorita Estamos en el Soundcloud De Pero hemos tenido Náutico Los comentarios Mucha gente le gusta Suscribirse A feeds De los podcasts De esta app De iTunes Mucha gente Nos pedía Otras plataformas Estamos evaluando Todas estas plataformas Si alguien quiere Que este podcast Viva En algún lado Que ellos consideren Que es una plataforma Que tiene un potencial A ser popular Pues también Déjanos ahí En los comentarios Y también Recuerden que Todas las semanas La mayoría de días El 99% De los días Estamos publicando Este contenido Entonces pues Nada más Recomendar lo que hicimos La semana pasada Que fue Obviamente Bargate Night Enfocado en No Man's Sky Y Playstation Neo Bastante Estuvo bastante ameno Nos acompañó Casper También Casper Nos acompañó En un unboxing Va a salir pronto De una Hatsune Miku Tal vez Tal vez salga pronto Entonces Hizo ahí De Hatsune Miku Y ya ven Que ya le gustó A Folkitos Por ahí Y por ahí Los unboxings Estás haciendo Folken Con Con el buen Miguelano Están quedando muy bien Barcade Sports Hicimos un Barcade Sports Del Dream Team Esta semana Que tiene Manolo Ahí en Para Barcade Sports Estaba hablando Todavía estaba viendo Algo de Olimpiadas Y por ahí Hablan del Dream Team Todavía vamos a cerrar Con el V esta semana Y llevamos dos capítulos olímpicos El primero Hablamos un poco Más en general Jugamos Mario & Sonic Y estamos yo y Manolo En el siguiente Ya nos fuimos full clavado Ahí con Miguelano y Manolo Que hablaron del Dream Team De 1992 Y esta semana Estamos viendo La posibilidad De hablar Tanto de Usain Bolt Como de Michael Phelps Todavía no estamos muy seguros Y jugar algún juego Ahí con temática olímpica Michael Phelps Tiene su juego de Kinect Ah si Si según yo Tenía ahí algo Vamos a hacer ejercicio Entonces Y pues chequen todos Chequen todos los Contenidos que estamos sacando Esta semana Seguramente sacaremos algo De Grow Up Por ahí también Muy pronto también Ya va a haber manera De apoyar Este El proyecto Entonces Mucha gente nos haya pedido Que como podía donar Este La verdad es que aquí Ya no tenemos Ni para tragar No necesito Bueno Necesitamos ahí El apoyo Ya verán De que manera Nos pueden apoyar Y pues obviamente Vamos a seguir jugando Yo obviamente Yo la verdad Quiero hacer ahí Provenido de Overwatch Creo que hablo mucho De este juego Y pues me gustaría Que Si ya basta Ya tienes que hacer Soy yo como Manolo con Maradona Yo estoy con Overwatch No deberías detenerte De hacer alguna miniserie O algo Sí Quizás no semanal Pero si una miniserie Las jugadas de la semana Las jugadas Las play of the game De la semana Por ahí seguramente Pues cuando salga Final Fantasy XV Estaremos Presentada por Wonder Con Jorge Y con Falken Muy al pendiente Yo voy a estar jugando F1 2016 Y también tengo ahí Unas opiniones Ajá Reseña Y tengo unas opiniones De Dirt Rally Y el cielo de nadie Dirt Rally Es el mejor juego de carreras Que ha jugado En el último año Me está gustando más Que Project Cars Este Y también Pero no más que Forza Horizon Pero es que Ese es otro Es arcade Es más arcade Yo estoy hablando Más simuladores También viene Gran Turismo En un futuro Pues vienen muchos contenidos Espero Sigan Todas las cuentas Y pues gracias a Sher No hombre Gracias a ustedes Síganos en Arroba Barkey VG Este También Suscríbanse Aquí al canal Y en Facebook También Si en Facebook Quién sabe Qué chingados Hicimos A la gente le gusta Le has de haber metido lana No le hemos metido No, no nada Todo es orgánico Te juro que cuando yo vi El número de likes Me puse a ver los posts A ver si alguno estaba Proto Seguro fue el gif ese Que subimos De Juan Gabriel Este Abrazado Ahí del Este Exeguto No, también Estos video thumbnails Es cuando Cuando están ahí Bonitos Este A la gente Da like Que bonito Gracias por un saludo A toda la gente Gracias muchachos Este Pues no olviden Suscribirse Darle like A este No video Video O como pues Bueno si es video Pero está ahí animado Nuestra boda Si lo están escuchando También Si quieren Compártanlo Compártanlo Si cumplen años Díganos Este Hacemos fiestas Este Hacemos fiestas infantiles Este Va un Asher A jugar Este Hasta tu casa Hasta tu casa O te invitas Con la cantidad Este Indicada Indicada De sus papás Este Puede venir Vamos a su fiesta Y nos divertimos jugando Y pues no se pierdan Obviamente los contenidos Que tenemos en la semana Como Market Night 20 Que ya llegamos al 20 Órale Tan rápido Oye ya estaba viendo Ya van Si no me equivoco Este Hoy Ya son 152 videos En el canal Y también ya superamos Los 22 mil suscriptores Muchas gracias Oye los 2 millones De views Ya 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 estábamos llegando Muchas gracias a todos Por apoyarnos aquí En el proyecto Y este También gracias a A Dieguito Y a Folken Aquí por este Por sus aportaciones Aportaciones Y gracias a Manolo Por todas las voces Nos estamos viendo En la semana Esto fue Barcade Podcast 003 El pasado en 002 Funa Joe Se vale divertir Y a las voces Y a las voces